Buenos días, hoy es sábado, son las 7.57 de la mañana y tenemos una cita para todo el kinder en la ciudad. Ya ven que siempre les digo que me queda casi, que casi una hora, 45 minutos, depende, depende del tráfico. Yo, para mí, una hora porque me voy lenta. Ah, entonces, ya, eso, vamos hoy al dentista y aprovechando que ando ya, voy a regresar los huaraches, esos que les dije, que les había comprado a las gemelas y no les quedaron. Entonces, voy a aprovechar que voy para allá y, por fin, hoy sí voy a regresar a lo, no pasa nada, nomás no regreso ya. Ah, y las traigo, así voy a aprovechar a ver si les encuentro una. También voy a ir, quiero ir a Cavendish a ver las botas para ver si encuentro unas que me gusten, que puedo utilizar mañana y todo el tiempo. No quiero, no quiero comprar unas que nomás voy a usar un día, quiero comprar unas que sí las voy a seguir usando porque si no, cuál es el chiste. Ah, y ya, es lo que vamos a hacer. Ya vamos en camino, nos vemos de rato y lleguemos allá. ¿Qué pasa, babe? ¿Pues algo? Sí. ¿Vamos a tu cita, Emma? Ya salimos del dentista y a Ani les terminé diciendo cómo les fue con el dentista, niñas. Bien. Siempre que vengo a la Marshalls me gusta ver los libros de aquí. La otra vez había unos en español. Hoy no se ven. Mira las esponjitas de maquillaje. Pero bueno, ahorita ya ordené y tengo muchas. Siento que toda esta área donde estás en línea es una trampa para que lleves más cosas. Ok, ya salí de la Marshalls y en realidad ahí casi no me compré nada. Fue lo único que me compré y no se los voy a enseñar. Ahora vamos a ir a comer. Ahorita les muestro qué es lo que vamos a hacer. Ahorita les enseño si fuimos a comer o fuimos a la Ross primero. Todo depende de lo que quieran mis hijas. O sea, mira, traes taco. Casi trae pizza y todo el pedo. ¡Y güey! Ay, no me había dado cuenta que se está grabando. ¿A qué hora se empezó a grabar? Yo creo que con los movimientos en polígrafo. De las manos. Llegamos a la Ross. Les miento la línea, le da vuelta todo hasta allá, hasta acá. Casi le da vuelta a la mendiga tienda solo para pagar una cosa. Así que mejor nomás regreso y nos vamos. Como vieron, entramos a la Ross y estaba la línea así dándole vuelta a la tienda para pagar. Entonces dije, no, no, está bien que me encanta venir, pero no está tanto. Luego creo que ya se me está pegándolo a mi viejo. Mi viejo viene, él odia venir a las tiendas. Odia venir. Y cuando viene... Y cuando viene los... Cuando viene... Cuando es el fin de semana y le toca venir con nosotros. Luego dice, ay no, no hay que ir a la Ross porque yo soy el único lugar que quiero venir. Y ya bueno, y a las tiendas así, ¿verdad? Le hace, no, dice, el fin de semana debe haber chingos de gente. Va a estar en el jenterío por todos lados. La línea es alta para pagar. Mejor ven tú sola. Mejor ven tú sola. A él no le gusta que esperemos tanto en la línea. Y yo ya estoy igual. Ahorita entré y tal jenterío. Y dije, yo me voy a tardar como media hora para pagar un mendigo par de zapatos nada más. Entonces dije, no. Nomás lo regresé. Tercer parada. Cavendish. Vamos a ver qué encontramos aquí. Ok, miren. Esta falda se mira bonita. Preferiría negra, pero vamos a seguir viendo todavía. No. Hay mucho de dónde escoger. El chiste es que me queda en lo que hay. No sé ni en qué número de parada vamos, pero ahora nos paramos a la Academy. Vamos a... Venimos a buscar unas rodilleras para Emma que necesita para jugar básquetbol. Porque las que tenía ya no le quedan. Aprovechando que ya pasamos a la Academy. Miren, necesitaba comprar una proteína. Sale en 70 dólares el bote grande. Yo creo que me voy a llevar este de una vez. Miren cuánta variedad. Miren cuánta variedad hay. Se me antojaba una también de fresa, pero... Nomás me voy a llevar una. Está bien grande y aparte bien cara. Pues mejor nomás está. Estaba a punto de llevármela y ya se va a vencer. El mes que entra se vence, así que olvídenlo. Seguiré buscando. Emma, busca tus rodilleras. Checa si las miras para allá de una vez. Por aquí deben de estar lo que andamos buscando. Aquí hay Emma. Ya encontramos por lo que veníamos a ver, Vivi. Enseñales. Ya anda harto y apenas llegamos. Vámonos, niñas. No toquen. Pon eso para atrás. Vámonos. Aquí no es para que anden jugando. Ay, no. Es que estas niñas nomás ven una pelota y quieren andar ahí como... Como si qué. Vamos a ver los chores. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Sí, también. Vámonos. Se trata para buscar ropa para él. Hasta eso le da hueva. No le gusta andar de compras. ¿Por qué, Sergio? Ya, rápido. No aguanta nada. Ya me volví a comprar una silla porque la mía la dejé en México. Y ya. Ahora sí, ya nos vamos. Creo que ahora vamos para la Walmar. Niñas, ¿por qué no usan la puerta? ¿Vieron, mis hijas, por dónde se subieron? En cuanto mi viejo abrió la puerta de atrás para echar las cosas, ellas se brincaron. ¿Les vale, madre? Parece que no tiene puertas el pobre carro. Bueno, hace rato ya no les mostré nada. Ya salimos de la Academy. Tengan, niñas. Ali, desinfectense en todo. Todos usen desinfectante. Ya salimos de la Academy. Nada más compramos unos chores para mi viejo para hacer ejercicio. Una silla porque la mía la dejé en México. Y, ¿qué más? Y, no me acuerdo. Cosillas. Y, en la Cabiners ya no les enseñé, pero miren. Me compré estas botas. Están bonitas. A mí me gustaron. A mí me gustaron. Y, me compré una falda. Viera, yo vengo con que hubiera sido negra, me hubiera encantado. El color no me gusta. Pero, la ocupo. Y se mira bonito. Miren. Así se miran las barbitas. Así se ven las barbitas. Está bonita, está bonita. No tengo blusa para ponérmela, así que. Ahorita tengo que pasar a la Walmart. A ver si en la Walmart encuentro una blusa. De hecho, en la Cabiners, esta falda me costó. La falda me costó 44 dólares. ¿Cuáles? Se me hizo cara. Y tenían camisas bien sencillas, así, bien sencillas. Casi como esta, en 36 dólares. Nomás por decir que es de la Cabiners. Honestamente, se me hace súper, súper, súper overpriced. Como que los precios pagas mucho por cosas que siento que no. Vamos a pasarnos más a la Walmart. Voy a buscar una blusa así, como esta, blanca y listo. No pasa nada. O color cremita. A ver qué fregados encuentro. Y si no, estoy intentando recordar si en la casa tengo alguna blusa que me funcione. Ok. Última parada y nos vamos. Aquí en la Walmart me midí esta, me midí esta otra. Que mi viejo, que a fuerzas quería que me midiera esa. Me midí esa. Esta nomás porque necesito tener una para ponerme debajo. Y esta última. Ya me las medí. Miren. Mi aujete el día de hoy. Yo bien peinada para salir con mi familia. Ahí salimos de la Walmart. Había ido porque necesitaba buscar una camisilla sencilla, simple. Simplemente para ponerme con la falda que me compré. Porque no tengo ninguna blusa que le vaya. Entonces. Y ni siquiera había muchas opciones. O sea, no hay nada. Y siempre así pasa. Cuando uno anda buscando, no encuentra. Y si no anduviera buscando, bien que encontraba. Entonces. Compré la que fuera. Ya ni modo. Aunque mi outfit no vaya a ser match. No importa. Es lo que hay. Y así me voy. No importa. No importa. No importa. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh sí. Ya pasamos. A Chick-fil-A. Estamos esperando nada más nuestra orden. Vamos a comer. Y nos vamos para la casa. Ya ni les dije nada cuando llegué a la casa. Pero honestamente nada más pasé a la casa a cambiarnos de ropa. Bueno. Yo nada más me cambió los pantalones. Me quité los que traeba. Porque los que traeba, traeban así hoyos en las piernas. Y vine a cambiarla a las gemelas. Mi esposo se tuvo que quedar porque tiene que trabajar en los escalones de la casa. O sea, los tiene que terminar este fin de semana. Y era algo en lo que iba a trabajar el día de hoy. A ver si los puede terminar para mañana. Entonces, él se quedó haciendo eso. Y yo me vine a misa. Me vine a misa con las niñas. Yo le dije que si él tenía que hacer eso, pues yo iba a venir hoy a misa. Porque mañana domingo no voy a poder venir. Entonces, le dije que así le hiciéramos. Que yo venía hoy. Son las 4.05. Nos vemos de rato. Ok, ya no les dije nada. Salí de misa. Son las 6.41. Llegué de misa hace unos 20 minutos apenas. Solamente pasé a la casa a cambiarme de ropa. No me cambié porque mi esposo... Porque vamos a ir a la casa del hermano de mi esposo. Entonces, yo creo que por el día de hoy ya no les voy a grabar. Así que esto va a ser todo. Nos vemos para la próxima. Bye.